Cada mañana, ATC, en Cadena Vial. ¿Sí? Buenos días, ¿es usted Ana María? Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, mire, yo soy el padre de una chica que ha vendido una máquina elíptica, que la vinieron ustedes ayer a comprar. Sí, sí. Vamos a ver, es que me llamó mi hija diciendo que la habían dado ustedes 140 euros, ella pedía 180 y la han dado ustedes regateando, la han dado 140. Sí, se la regateó una vez y la dejó en 140. Vamos a ver, esa máquina vale 1200 euros y esa es una máquina que se la he comprado yo, pero hombre, una cosa es que mi hija quiera venderla porque no la utiliza y tal, pero ustedes también tendrán... A ver, a ver, un momento, un momento. Según internet que nos metimos, están a 250 euros las máquinas. No, 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 espera. Otra cosa, bueno, otra cosa. Yo, la venta es la venta. Yo he pagado un dinero el que me pidieron, no le he dado menos. Entonces, ya todo lo que diga sobra. Bueno, yo le voy a explicar... Lo siento mucho si se ha equivocado su hija. No, no, vamos a ver, señora, vamos a ser un poquito civilizados y vamos a hablar esto... Tengo poquito tiempo, ¿verdad? Yo también, yo también, yo también, se lo pido por favor, vamos a ver si podemos terminar esta conversación normal antes de que busquemos un problema. Vamos a ver, mi hija... No problema ninguno, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver, señora. No, que no. ¿Me permite, por favor, que la explique? Vamos a ver, ayer me llamó mi hija por la noche diciéndome que ustedes habían venido a por la máquina, que habían venido dos señores. La máquina vale 1.200 euros porque la compré yo, que es una máquina que la he comprado con mucho esfuerzo, y mi hija, como está en edad escolar y que necesita dinero y que tal, dijo, papá, la voy a vender porque no la utilizo. Vale, pero otra cosa es que ustedes tengan conciencia de que saben ustedes perfectamente que se están llevando un producto que vale mucho dinero... Está usted muy equivocado, ¿eh? Está usted muy equivocado porque yo es la primera vez que veo una elística en mi casa, como en mi casa, y que nunca me he dicho de comprar una. Pero vamos, que le repito otra vez, a mí me la han vendido al precio que me han pedido y yo le he dado. Yo, aquí no hay más problemas ni más cosas. Sí, 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 el problema está en que tráiganme la máquina otra vez. No, que va ni mucho menos. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? Señora, le estoy diciendo que le pido, por favor, que me devuelva usted la máquina de mi hija porque entonces es cuando voy yo a ustedes y la saco por la ventana del salón. Pues sácalo usted si tiene pantalones, ya hablando malamente, usted es muy educado y yo ya me está hinchando un poquito, sácalo usted si tiene pantalones y viene de mi casa a sacar una máquina. Una máquina que yo he pagado lo que me han pedido. Yo lo he pagado. Es que le voy a decir una cosa. Yo he pagado de mi casa, no sale. Vale, le voy a decir una cosa. Es que como vaya mi mujer a su casa por la máquina, la va a arrancar de los pelos. Mire usted, mire usted, los pelos, ver... Y como usted me siga llamando en el teléfono, no tengo la dirección, la tengo y le pongo una denuncia, pero vamos, le cojo... Eh, señora... Yo tengo gente que esto que usted me está diciendo le va a traer problemas, ¿eh? Eh, que sepa usted... ¿Qué se acaba esto? Señora... Es la última vez que usted coge el teléfono para llamarme. La última. Perdóneme, señora, ¿me está usted escuchando? Claro que lo escucho, si yo tengo un oído muy bueno. Y no tiene educación. Vale. No, la que no tiene educación, ni me lo está demostrando y se está usted poniendo muy nerviosa, es usted. Porque usted tiene mucha cara. No, la cara la tiene usted, que sabe que ha comprado una máquina. Ya lo trae. Venga, venga. Miren, diez minutos, diez minutos, quince como mucho, le va a llamar a una persona que entiende más que yo. Vale, pues que me llame, le voy a decir una cosa. Pero por supuesto que le va a llamar. Y otra cosa que le voy a decir. ¿Esa máquina va a ir mi mujer esta tarde? Aparte. Mira, me suena tu voz un montón. Le suena mi voz, ¿verdad? Bastante, bastante. Le va a sonar más la voz que tengo aquí a mi lado. Espérese un momentito que está usted... Dime, ¿con una broma? ¿De quién? Ana María. Ana María. La madre que te parió, dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando tu sobrina y una broma telefónica. La madre que te parió que te escucho todos los días y no he caído. No me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. Esto no vale porque como a mí me escucho y me he conocido. ¡Qué vergüenza! ¡Qué mala! Bueno, que sepa que te está gastando decir una broma telefónica con todo el cariño a ella en Málaga. Con todo el cariño. Ahora le voy a arrancar los pelos a ella. Bueno, pues... Bueno, cariño, es un besito muy grande a las dos. ¡Adiós simpática, venga! ¡Adiós simpática! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Un besito a Málaga!